Música Arranca la temporada de verano, ya arrancó el verano, eh Así que feliz verano para todos y para que tengas tu casa perfecta, mira este tape La temporada ya está muy cerca y llega el momento de poner tu casa o comercio a punto Por el mantenimiento sanitario, confía en la empresa que desde hace casi 100 años cuida de la salud de los hogares uruguayos Limpieza inteligente de tanques de agua, mantenimiento de graseras, reparaciones y todo lo que precises llamando al 42244114 Además consulta por el control de todo tipo de plagas Acordate, la liga sanitaria Rentokil Initial 42244114 Y como no hay nada en el mundo más importante que estar hidratado, presta atención En Esencial vemos la vida a través del agua, un sifón 100% reciclable y la efervescencia se mantiene por siempre Nueva soda con agua mineral, esencial en tu vida Ahora tenemos a nuestro genio de la informática y de la seguridad y la tecnología El señor José Luis López de SET ¿Cómo estás José Luis, querido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz Navidad a todos Feliz Navidad para vos también Gracias, igualmente va la audiencia Contame, bueno, a ver, contame qué tema nos traes hoy No, primero que nada, ¿con quién pasaste la Navidad? Con mi familia Ahí va, ¿dónde acá? ¿En Montevideo o en Maldonado? No, en Maldonado Maldonado, ahí va, ¿por dónde? ¿Por Punta del Este o en el barrio? Contame Maldonado, Maldonado, Ciudad ¿Cómo estuvo? ¿Hubo fuegos artificiales? ¿Salió la gente a la calle? Poco, por lo menos en la zona en que estaba un poco comparando con otros años Muy poco, cosa que está muy bueno el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Bueno, ya tuviste una nota al respecto Que bueno, festejarlo, pero sin molestar y sin hacer tanto ruido Acá fue muy tranquilo Comparando, reitero, con años anteriores Así que bueno, creo que es un buen camino pensar en el lado oscuro De esos tan preciosos fuegos artificiales Hay otra forma de festejarlo Y sobre todo de compartir Porque es un día para compartir Y qué mejor que compartir responsabilidad y amor por todos Haciendo este tipo de renuncia, digamos, al estruendo y otras cosas Ahí va, ¿y hiciste un asado vos? ¿Qué hiciste? ¿Un asadito? No, no, yo no, yo no soy Me sacan del teclado y yo no puedo hacer ningún huevo frito, así que no ¿Y quién cocinó tu señora? Sí, este, sí, muy normal, muy normal ¿Y tuvieron tus hijos? ¿Vos sabés que una de las cosas que... Sí No, no, soy... Mi hijo es un perrito Ay, mi amor Así que pasamos justamente el tema de los fuegos artificiales Es una cosa que lo molesta bastante Obviamente hay personas a que les afecta mucho más y son seres humanos, ¿no? Pero para mí, mi perrito es como mi hijo, así que bueno Claro, ¿cómo se llama tu perro hijo? Duque Duque, mirá qué nombre, qué nombre lo pusiste Duque Duque con K Duque con K, perfecto Sí Como The Duke of Hazard ¿Te acordás de aquella serie cuando éramos jóvenes? The Duke of Hazard Sí Es mucha buena cosa ¿Y le afectó mucho el ruido a él o pasó tranquilo Duke? No, mucho menos que otros años Siempre cerramos las ventanas, lo abrazamos Y bueno, sufrió muchísimo en los años anteriores He tenido otros perritos también Que pasaron por situaciones muy feas Ahora tengo este solo Pero ha sobrevivido, digamos, al estruendo Pero este año fue muy poco Realmente la pasó muy bien Así que bueno Es un día de la familia Me alegro muchísimo De que Duque haya pasado lindo Y vos también Contanos ahora Qué tema maravilloso nos traes Para ilustrarnos un poco En esto de la seguridad y la tecnología A ver Lo que pretendo siempre es alertar sobre cosas que hay Obligatoriamente el tema de la inteligencia artificial Es hoy parte de nuestra vida Y tiene que ver con la seguridad informática Porque cada vez tenemos más maneras de ser vulnerados En nuestra vida diaria A través del uso de la inteligencia artificial Y por lo tanto Bueno, tú mencionaste al principio Ay, nota que hablaste al principio Elon Musk es un personaje muy importante Para bien o para mal En el mundo de la tecnología A través de la compra de Twitter Ahora X o X Pero que realmente ha evolucionado Revolucionado el mundo A través de su robot Y Trato de quedar igual Ahí estás Ahí estás ¿Me estás escuchando? Perfectamente Estoy escuchando Y estamos viendo justamente ahora Lo de Elon Musk Que estabas hablando Sí Justamente El tema es que Vamos a ver un pequeño video De un conocido canal de YouTube En donde se ve la característica Que tiene Grock Que es la nueva inteligencia artificial Que está implementada De X Twitter Porque da una pauta De qué diferencias tiene Con otras inteligencias artificiales Esto que ven acá es Grock ¿Bien? Grock ¿Bien? A Grock Lo puedo hacer un poquito más grande Le pregunté Sobre la cuenta de dominio digital Que me cuente qué es ¿No? Entonces dice La cuenta de dominio digital Es como un chiste de programador Que se quedó en la pantalla de carga ¿Bien? Es como si miro de Reddit Y un manual de usuario Tuvieran un bebé Y lo dejaran en el patio trasero ¿Bien? Así La mezcla De humor seco Actualizaciones de tecnología Y comentarios sobre seguridad informática Que te dejarán preguntándote Si realmente necesitabas Saber todo eso ¿Qué tal? Que se hace el canchero Digamos Básicamente Modo canchero Y Si de hecho Si yo limpio ahora Empezamos una conversación nueva Entra siempre en modo fan O sea Es como El por defecto Y el propio Elon Musk Dijo que Él Medio que No sé si lo entrenó Pero Él fue metiéndole su personalidad A Grock Así que es como estar hablando Con Elon Musk De alguna manera ¿Bien? Bueno Ese es el punto Es como estar hablando Con Elon Musk Es una inteligencia Que se alimenta Primero Estoy mirando por otro lado Porque cambié de lugar La cámara Y estoy perdido Primero Tiene que ver Con que saca información Digo La preocupación Que tenemos que tener Que saca información De lo que nosotros Publicamos en Twitter Solo está disponible Para los usuarios Públicos De Twitter Le sigo llamando Con el viejo nombre De X Solo disponible Para los que pagan Digamos La membresía Pero que En la letra chica Dice La información Que Grock La inteligencia artificial De Elon Musk Obtiene La obtiene De los tweets Publicados Y de la información Que nosotros damos Y agrega El detalle De que esta inteligencia artificial Es distinta a las demás Por el hecho De que actúa Con cierto humor Como veíamos ahí Y sarcasmo Muy al estilo Elon Musk Y se dice Que inclusive El propio Elon Musk En algún momento O desde el principio En algún momento Estuvo alimentando Y modificando El algoritmo Para que fuera Ese tono Específico Como si estuviéramos Hablando con Elon Musk Esa es la curiosidad Ahora Más allá De la novedad De esto Y lo curioso Y lo importante Que tiene Dentro de todo El uso De la inteligencia artificial En la red X En este caso Se convierte Ya en un chat Que estaríamos Hablando con Elon Musk Como digo Sino el hecho De que está obteniendo Información de nosotros Y eso es lo que nosotros Aceptamos Al utilizarla Con Elon Musk Es un personaje Muy especial Ya lo sabemos todos Últimamente También ha estado Presentando Su famoso Robot El Optimus 2 O el Tesla Bot Como dicen algunos Que es una versión Actualizada Digamos Del primer robot Que presentó En 2022 Que realmente Era como una persona Con un disfraz De robot Un poco creíble Luego Presentó Una versión Un poco más Elaborada En la que era Solamente podía mover Las manos No podía caminar Era sostenido Por unos presentadores Cuando se hizo La presentación Valga la redundancia Y finalmente Presentó este Que estamos viendo Que es la versión Optimizado O la Optimus 2 Como llaman Como lo llaman Que es ya Un androide Completo Que puede llegar A caminar Como vemos acá Cargar hasta 20 kilos De peso Como puede servir Como herramienta Para hacer tareas De trabajo Digamos De mover De mover Cosas Y levantar cosas Y ven El movimiento Fabuloso Que tiene la mano Que es capaz De obtener Por ejemplo O tocar Sin partir Un huevo Si tiene una sensibilidad Muy grande Esto no es falso Como en otros casos Se ha visto Porque fue comprobado En el lugar En que se hizo La presentación Y esto otro Que es muy curioso También tiene La personalidad De Musk Por ejemplo Acá lo vemos Bailando Al mismo ritmo Que el propio Musk Baila En alguna De sus presentaciones O sea Musk Es un personaje Realmente Muy Controvertido Pero que claramente Está modificando El uso De la tecnología Y ofreciéndonos Cosas como esas Que son un poco A ver Raras Pero que también Nos muestran El alcance Que tiene La inteligencia Artificial Y en qué Podrá ser Nuestro futuro Porque reitero Más allá De lo bueno Y lo malo Es un futuro Al que no vamos A poder escapar Salvo que nos vayamos De este planeta Obviamente Porque No podemos Tapar El ojo Con un dedo El ojo Con un dedo Lo mismo Que la otra vez El sol Con un dedo Porque es una Realidad Que está En otras vidas Y saber Que estas cosas Existen Es importante Para poder disfrutar De la tecnología Y por eso Es mi columna Sobre todo Enfocada en esto No para presentar Solo las maravillas De la tecnología Sino para Advertir de las cosas Que la tecnología Puede traernos Buenas o malas Pero que si existen Y paso a otro tema Relacionado también Con la inteligencia artificial Perdón Jimmy Te escucho De vez en cuando Así que Disculpa Si me estás hablando No, no pasa nada No, no estoy hablando Te quería preguntar esto Nada más Simplemente Cuando veo todo esto No me parece raro Porque soy Un amante Del sci-fi De la ciencia ficción Por lo tanto Siempre estoy viendo Películas futuristas Que plantean Todo esto Como Matrix O como otras sagas Que la gente Bueno, los Transformers Esto me suena mucho A que en breve Podemos estar siendo Cooptados Por la revolución De las máquinas ¿Qué opinas de eso? ¿Ocurrí que estas máquinas Desarrollen Una conciencia En sí misma A pesar de que Quieren ser iguales A Elon Musk? La inteligencia generativa Como se llama Esta nueva Etapa De la inteligencia artificial Es la que aprende La propia inteligencia artificial Sin la participación humana Entonces se acercaría A tu A tu Resumen De panorama Que nos espera En el futuro Pero realmente También hay voces Que dicen que eso Si bien se va a acercar Peligrosamente No va a poder ser posible Porque siempre va a poder Está programado todo Por un ser humano En fin Es discutible Es discutible Es discutible Porque viste Como todas las películas Como siempre Hollywood Nos adelanta un poco Lo que pasa Nos adelantó la pandemia Nos adelantó Bueno todo lo que pasa En el África La guerra de Ucrania y Rusia Viste que es raro Porque viste que estamos En un momento En que no sabemos Para dónde ir Pero sin embargo La rebelión de las máquinas Que es un libro Que debe tener No sé Más de 60 años La rebelión de las máquinas Fijate que hace 60 años Cuando no existía Ni un celular Ni todas estas pantallas Maravillosas Que disfrutamos ahora Ya se hablaba De que esas posibles máquinas Creadas para el servicio doméstico Por ejemplo De los seres humanos En algún extraño momento No se sabe por qué Se daba esa chispa De conciencia Y ellos Tomaban un control Porque son más fuertes Que nosotros Más útiles Más todo No sé si Será un robot O será real ¿Qué decís vos? Puede serlo Una de las cosas Que va a ser más barato El usar robots En lugares seres humanos Así que van a cambiar Un montón de puestos De trabajo Pero fíjense Eso es horrible Eso me parece horrible Que dejen a la gente sin laburo Lo que tú dices De que nos pueda suplantar Lo que nos pueda suplantar Fíjate En este aviso Es un aviso japonés Pero fíjate Muy bien En la Si bien tal vez Como estamos haciendo Un streaming La calidad no sea muy buena Fíjate En el personaje Que tiene este aviso A ver Comienza tu futuro Desde ahora Con el té verde De Itoen Es delicioso Fácil de beber Y ayuda a reducir El colesterol Y la grasa corporal Mira Bueno Lo curioso de esto Es que ese personaje No existe Claro Es decir No es un ser humano Es un robot Y el tema está ¿Cuántas cosas Se suplantadas No es animación Esto Es un robot Verdadero Mecánico Digamos Electrónico No es una animación No en realidad No perdón Si es una animación Pero es un personaje Que no existe Ahí tal vez Hay un detalle Claro Que tú dices El tema De un ser Un robot Que se parezca A un ser humano Bueno No lo tengo ahora Pero Sofía Por ejemplo Es un personaje Muy conocido Que fue el primer robot Con características humanas Que ha sido potenciado Lo dije hace un tiempo En la columna Ha sido potenciado Con ya el GPT No he tenido más información Del nuevo Sofía Digamos Pero antes era muy tonto Porque en realidad Repetía preguntas Ya preestablecidas Y era de alguna manera Comandado por alguien Incluso estuvo acá En Punta del Este Pero hoy día Es capaz de tener Una conversación Como tenemos contigo ahora Así que Ojo que esto El robot Haciendo noticias Si me dan un segundito Y me da el tiempo Me querés echar a mí ya Ya querés cambiarme a mí Por un robot Que dice noticias No, no, no A ver, mostrámelo Quédate atento Quédate atento Quédate atento Vamos a pasar Otro uso que tiene La inteligencia artificial Hoy día Que son las redes Este personaje Esta influencer No es real Esta es una influencer Creada también Por inteligencia artificial Que fue generada Por una agencia Española Aitana López Ese es el nombre De esta Instagramer No existe No es un ser viviente Es una inteligencia artificial Y según dice la agencia Que lo creó Una agencia española Que dicho sea Este modelo De inteligencia artificial Gana 11 mil dólares Por mes Con su trabajo De influencer Pero ella no lo gana Porque no existe La gana la agencia Es obvio Pero digo ¿Por qué? Porque se cansó La agencia Se cansó De los influencers Con egos desmesurados Son sus palabras O sea que están explotando A esta Instagramer Virtual De alguna manera Claro De alguna manera Pero es un Es como una especie De experimento Porque realmente Hoy día Ya todo el mundo sabe O por lo menos Casi todo el mundo sabe Que esto no es real Pero la siguen Contactando Y la siguen Hablando con ella Hasta ahora Es una imagen Pero se puede llegar A convertir Se puede llegar A convertir En un En un ser Tipo robótico Y bueno Y ya vamos a ver Por qué digo Y tal vez Porque voy a pasar A otra cosa Y tiene que ver Con lo que tú decías Justamente Tú hablabas De que En algún día Te podrían suplantar Y mira Esto cada vez Es más posible Es más factible Porque Para 2024 Se anunció Lo que por ahora Parece ser real Porque viste Como son Las cosas en internet A veces hay grandes Blufs Es decir Mantidas Que no son Se convierten En falsedad Inclusive Google Estuvo presentando Una inteligencia artificial Que si bien es real La presentación Fue media trucada Fue media trucada Media trucada Totalmente trucada Basándose No, no, no Media trucada Porque realmente Lo que se hizo Fue editar Los tiempos de respuesta La información Que tenía Y demás Pero toda La conversación Con el robot Pero lo que pasa Que hay un tema También económico Y la competencia Con Chas GPT Que si tiene La posibilidad De hablar En forma directa Yo no lo tengo Acá ahora Para probarlo Pero por ejemplo La versión Chas GPT Para iPhone Tiene voz Para Android También ahora Tiene voz Y tú puedes hablar Con una persona Directamente Es como hablando Con alguien Tú directamente Hablas No dices Hey Google Oye Google O Alexa No, no Directamente hablas Y te responde Con lo que tú digas En tiempo real Tarda un poquito En buscar información Pero eso Pero eso es lo que Pretende Google Llevar a su A su ámbito Digamos Pero pasando A eso que te decía Del canal oficial Fíjate Del canal oficial De las noticias Y los avatares Y esa noticia Que puede ser real Porque está anunciada Para 2024 Fíjate en esta presentación Que hizo ese canal A ver Hola Y bienvenido A canal uno Una nueva forma De consumir noticias Y pensar sobre ellas Impulsada por la inteligencia artificial Hoy verás historias Y titulares Generados por IA Visualizaciones cautivadoras Y datos Desde noticias globales A finanzas Y entretenimiento La tecnología Nos brinda Una perspectiva global Las 24 horas del día Desde nuestra sala De redacción nativa De IA Presentada por nuestro Equipo de reporteros Generados por IA Quizás Oyes palabras Inteligencia artificial Y eres escéptico O te preocupa Tecnología descontrolada Channel one Te basa en fuentes confiables Y verificación de hechos Y usa inteligencia artificial Para darte noticias personalizadas Localizadas Y resumidas Nuestra misión Noticias precisas Imparciales Y confiables La tecnología Es una herramienta Pero los valores Del periodismo Son fundamentales En todo lo que hacemos juntos Bueno La verdad Que esto me ha dejado Miedo Quedarnos todos Sin trabajo Correcto Tengo segundos Para despedirte Decirte que me encantó Esto que trajiste Siempre traes cosas Novedosas Increíbles De la inteligencia artificial Y te voy a contar Yo no soy Jimmy Soy una inteligencia artificial Te estoy dando la despedida En cualquier momento Te espero la semana que viene Querido José Luis López Te mando un beso grande Y que tengas Muy feliz año nuevo Bueno Nos vamos a ver El año que viene O sea Según me dijeron El martes Nos estamos reencontrando No soy Jimmy Soy una inteligencia artificial Jimmy está afuera fumando Después le comento Bueno De todos modos Jimmy Un abrazo Grande Saludos de fin de año Para todos Que pasen un buen fin de año Y un mejor Un comienzo De un mejor año nuevo Para la audiencia Para el canal Para ti Para Percivale Percivale Perdón Como te hablaba la otra vez No En serio Un gran abrazo a todos Y nos vemos el año que viene Nos vemos el año que viene Si Dios quiere Feliz año nuevo Que pases muy lindo José Luis querido Vamos a despedirnos De Laura Querida Que estás ahí Laura ¿Dónde estás? Jimmy Aquí Para despedirnos Estamos en Manantiales Gracias por el micrófono Con todo lo que me prestaste Gracias a vos Salí al aire ¿Me escuchás? Sí, claro Y te voy a estar esperando Hoy en casa Para el compromiso ¿Está? Recién Ah, sí Sé que hoy grabás Punta Es Hoy se graba El primer programa De Punta Es Que está por arrancar Uno de los éxitos De las naves insignias De este canal Punta Es Con Laurita Martínez Y Pato Jiménez No sé si lo van a hacer En La Laguna Ojalá Que así sea Pero a vos Te espero en el compromiso ¿Está? Hoy siete de la tarde En La Laguna Ah, no sé Donde manda capitán No manda marinero No manda marinero Así que no sé dónde estaremos Lo que sí Es que ojalá Que el viento Porque está el tiempo Un poco Ah, está un poco ventoso Ojalá que a esa hora Que sigamos trabajando Va a estar divino Se aquiete un poquito Pero bueno Salió el sol Y bueno Súper contentos Un abrazo enorme Enorme A toda la audiencia De la mañana del 11 A ti Jiménez Muchísimas gracias A todo el equipo A Marcelito WeRoom Y todos El equipo Así que bueno Nos vamos a ir despidiendo Con esta plaza nueva El chorro quedó Renovado Quedó delivino Todo lo que dijeron Ahí Todas las autoridades Así que bueno Sí Falta un poquito De Haber de vegetación ¿Sabés qué me falta a mí? ¿Sabés qué me falta a mí? Para despedir Que me hagas un guau Haceme un guau Para despedir Ah bueno A ver Me tengo que preparar Sí Un Dos Tres Guau ¡Eso! Beso mi reina divina Un aplauso a Laura Martínez Una auténtica chica Guau Una diosa de la televisión Que hizo hoy los móviles Te amo Laura Martínez A todos ustedes les digo Que soy Jimmy No soy una inteligencia artificial A mí hay que pagarme el sueldo Esperame mañana Gracias al gordo Achura Que hoy me hace el asado Gracias a Catechura Gracias a Tivelli Gracias a Mercado de Carnes Del Plata Que me da toda la comida Y a Draco Sushi Que me hace ese tapeo De sushi divino Y a todos los medios de prensa Que van a ir a cubrir Hoy el compromiso mío Y de Carlitos Preciabal Y Carlitos te amo Estoy saliendo ya para casa A buscar los vasos Los platos Todo lo que me descargaste ¡Hasta mañana! Si Dios quiere ¡Gracias a Tivelli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a Tivelli! ¡Gracias a Tivelli!